Y ese hombre vigilante, Mamo Ghezane, que quiere saber quiénes son sus compañeros. ¿Por qué esa obsesión, Martín, de tantos corredores de mirar constantemente atrás? No es lo mismo, una referencia, no es lo mismo llevar a Abel Antón en los últimos momentos de los finales que llevar a Alberto Judado, que es una letra un poquito más lenta. La gente se quiere tener sus propias estrategias y por lo tanto ellos saben que Alberto García es una letra llegador. Tratan de ir dejándole poco a poco hacia atrás y es saber el grupo que va, cómo va más tranquilo. Ahí vemos a Reyes Estevez que poco a poco, pues como es obvio y es normal, todavía acaba de empezar. Me imagino, no sé si tendrá toda una referencia, si va a hacer la pista cubierta, pero ahora está empezando a entrenar. Bueno, razonablemente Reyes buscará el Mundial de Pista Cubierta en Moscú, supongo. Desde luego a lo que no se va a dedicar va a ser al campo otra vez, porque él no suele competir bien, ni suele sentirse con él. Como ven ustedes, Son Kok en la parte derecha, Alberto García, Ghezane, el hermano menor de Cersenay Tadesse, José Luis Blanco que cierra el grupo, en ese grupo de cabeza creo habréis visto también a José Ríos. Efectivamente, José Ríos que... Ahora vamos a pasar a Iseo junto con Reyes Estevez, a Sergio Gallardo, a Ramiro Morán. Efectivamente, José Ríos que me decía que para el próximo fin de semana no estará en Llorio, pero sí que estará en la prueba de Jan Buin, mientras Alberto García ya ha comprobado las zapatillas hasta el Día del Europeo. Bueno, pues en efecto, creo que, no sé si es Mauricio Díaz o el dorsal 19, Roberto García, vamos a ver si es Roberto, este dorsal, no sé, me parecía que era un 19, pero si es 19, es Roberto García el discípulo de Andrés Moreno, que creo que no es. Ahí vemos a Alberto Juzgado a la altura de Reyes Estevez. Alberto Juzgado que por edad irá poco a poco hacia adelante, me imagino que no tiene la salida que tenía como tenía hace años y yo creo que irá ganando posiciones, sabedor y además que es muy profesional de este tipo de carreras, sabe cómo competirlas y no me extrañaría que al final se meterían los... Ahí está Josefer Nari, delante de Antonio Jiménez Pentinel y de Roberto García. Efectivamente, Snaghi, un atleta que era casi la eterna promesa, todos creíamos que iba a ser una gran atleta, ha estado dos años ahí escondido y esperemos que este año por fin dé otra vez el salto a la elite, que se meta dentro de los puestos de primera categoría y podamos verle a partir del mes de enero bastante bien. Atletas que llevan dos años sin competir, por ejemplo, como Alberto García, que ha estado sin competir, pues necesita de muchas competiciones para acoger ese ritmo de competición que les falta, por eso él ha estado compitiendo tres veces, tres pruebas seguidas, pues para acoger el ritmo, la marcha, lo que se necesita para luchar. Ahora ya se queda José Ríos, se queda también Iván Galán, que era el hombre, el tercer español, hombre que también entrena Jerónimo Bravo como a dos de los hombres de cabeza, los dos atletas de Eritrea. Ahí tienen ustedes el dorsal número 11, que es Mamo Ghezane, que es más rápido que el hombre, el más alto del grupo, que es Tesfadhanes Melfín, que es un hombre de, digamos, de correr diésel, no es un hombre con un buen final. Quizá el más rápido de esos cuatro hombres sea Son Gok y Alberto García, naturalmente. Lo que pasa es que tenemos que saber, resta por saber si Alberto será capaz de llegar a los últimos dos kilómetros acompañando a este cuarteto de extranjeros. Yo a Alberto le veo muy concentrado, él sabe que esta va a ser su última competición, quiere darlo todo, ha estado en las dos pruebas que ha hecho antes, ha estado muy cerca de los puestos de podio, en el más alto del podio, tanto en Torre de Don Jimeno como en Quintanar de la Orden, donde en Quintanar le partió Juan Carlos de la Osa. Torre de Don Jimeno ya estuvo muy cerquita de hacerse con la victoria, por lo tanto, aquí yo creo que él es sabedor de que es una oportunidad bastante buena, la carrera se ha preparado un poquito para que a los alitas españoles se les vea el nivel que tiene, y hoy, pues Alberto puede dar, ¿se puede decir la sorpresa? No sé, yo, ojalá que fuera así, yo creo que hay gente más rápida que él, gente con más consistencia, pero en cualquier caso el comportamiento, y afortunadamente aprovechándose de que el circuito está absolutamente seco, ligeramente hablando, porque han caído lluvias abundantes en España, pero no en esta última semana, y eso permite que Alberto García, que es un correr liviano, que esté en el grupo de cabeza, acompañado de dos eritreos, un comieta y un etiope. Esos son los peligrosos compañeros de Alberto García, que ya tienen aproximadamente 20 metros sobre, Iván Galán y José Ríos, que viste siempre pañuelos a su cuello. No vamos a hacer la selección, pero tanto Iván Galán, como José Ríos, como Alberto García y Juan Carlos de Lamosa, son aletas que deberían o deben descontar ya para el seleccionador para el día 11. Bueno, pues yo creo que en efecto Alberto fue quinto en Quintanar, y luego fue segundo en Torredón Jimeno, en sobre terrenos totalmente diferentes como también lo es hoy, porque hoy se está corriendo sobre hierba, Alberto está muy en forma. Oye, esto es coroso, esto no es asfalto donde la superficie no cambia mucho, aquí cada domingo va a ser diferente, y por lo tanto se pueden encontrar un circuito seco, y a la media hora cambia todo el tipo de la estrategia. Vaya latigazo, Martín, que acaba de soltar, Mamo Quezán, el etíope acaba de soltar un latigazo, pero además con una consistencia, echando mano de su brazear y separándose, ha respondido Son Gok, le cuesta un poco más de trabajo a Tesfayohanes Mesfín, que ya decíamos que es un diésel. Fuerte brazeo, pero la carrera es muy larga. Sí. Yo creo que, como suelo decir yo, hasta el rabo todo es toro y hasta que no acabe la competición no se puede saber. Ahí está, en ese grupo detrás de Ríos y de Galán, está el Junior Guerra, bueno, Junior, el hijo de Paco Guerra, y está comportándose muy bien. El hijo de Paquito Guerra, que está con él, está a punto. Está Eliseo Martín y Paco Guerra, y Javier Guerra, Javier. Ahí por ahí pasa el incombustible Alberto Furtado. Sí, señor. La verdad es que esta es una prueba donde los organizadores han conseguido reunir a todo el alentismo español que hace semifondo y fondo prácticamente, bueno, no está Chema Martínez, que tiene otros objetivos, pero realmente faltan muy pocos. Está Julio Rey, pero claro, la gente que tiene por objeto que va el europeo, pues está en todo el año, ¿no? Y yo creo que los organizadores no se equivocan en llevar este tipo de políticas, ¿no? El incentivar, el premiar a los atletas españoles para que verdaderamente se les vea el potencial que tenemos aquí en España. Dentro de Tilburg, Cuba al GPT, vamos a ver a una selección española. Me quiero apresurar y quizás me quiero envalentonar, pero yo creo que podemos ser campeones de España por selecciones. Europeos, europeos. A nivel individual, pues Juan Carlos de la Usa que viene...